¡Suscríbete al canal! ¡No deja de girar! Es un delay ¡DEMASIAAA! ¡Es Garen! Yo supongo ¡Uy! ¡Dada de mi masa! ¡Aquí! Espera, yo quiero ver que es esa arma ¡Ah, no la tenías! ¡Uuu! ¡Aquí! 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 ¡Sí, sí, eh! ¡Ah! ¡No es más fría! ¡Holi! ¡Espera! ¿Los podré stunear con con esta cosa? ¡Uy, sí! ¡Ustedes me y yo se stunean! ¡Uff! Cerca ¡Ah, me dieron! ¡No! ¡Ah! ¡Machame! ¡No, nadie! ¡Ah! ¡Machame! ¡Gracias! ¡Oh, la madre! ¡Qué patadón! ¡Qué putaza! ¡Sí, ganamos! ¡Tenemos el mapa! ¡Yay! ¡Y un mapa! ¿Por qué le dices un chingadazo? ¿Mande? ¿Le metiste un chingadazo, güey? ¿Quién? ¿Alecho, que le dio el mapa veno? Ah, es mi... ¡Uuu! Ah, el loco. El pantano, acá se consigue la... ¡Amigo mío! Ah, échale, excusa. Eso me da mal skin. Ah, sí, cierto. ¡Uy, un cuerno! Bueno, todavía no lo conseguimos. Ah, no, para acá no era. ¡A la verga! ¿Qué pedo con tus padres? ¿Qué, ustedes se van a quedar ahí o qué? No, mis amigos ya los matamos. Eran los anteriores. No, no, estos son tus parientes. Tú tienes uno de estos güeyes como aníbal. Pero no me da gente a ver, así que no estoy... ¡Ah, la madre! Ya me... Ya me... Ya me... Ah, la nueva debilidad que tienes la otra vez. No sé. Ni vi. Era XXXY. 3X y... O golpe, golpe, golpe y la... Con el que haces esta. ¡Eso es un combo! ¿Puedes hacer? ¡Uy, podemos hacer algo! ¡Un cuervo! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Ah, no, señores! ¡Yo encontré esto! Tiene mi espada mágica. A ver... ¿Qué tienes, Dala? ¡Ay! Estas cosas hacen bastante daño. ¡Obi! ¡Anda, mami! ¡Salió otro! ¡Una rana! Yo quiero agarrar rana. Agarran la rana. Con el que me gusta la rana. Pero... Mira, tengo dos ranitas. Pero por sí creo que las ranas se las daban junto con el pack, ¿no? No. Ah, me quedé con el gatito. ¡Ah! La rana te lleva más monedas. Tendré lo que encuentro. Es como el... El halcón, pero... Con oro. Ahí está. ¡Uy, mira! Te encontré. ¡Ah, el martillo ese! ¡Uy! Ya, 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 ya no tengo... Ya tengo la mitad de vida. ¡Oh, no! ¡Oli, señores malos! ¡Ah, eso es muy malo! ¡Eso es peor, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Con el poder de la amistad, todo se puede... ¡No, chingos! ¡Qué putazo, me meto! ¡Ay, me quedé sin magia! Ayuda, 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 amigos, ayuda, amigos. Creo que ni siquiera tengo un sándwich. ¿Cómo que no tengo nada? No, no tengo sándwich. Es solo muerte y destrucción. ¡Ah, alejéntate a mí! Yo hubiera traído a mí. No muerto, yo estaría medio ganando. ¿Lugar? No. Todos estamos a la par, excepto Luis. Porque Luis no juega. Aparte de tus galas hiciste trampa. ¿Cómo que trampa? Ustedes hicieron trapos desde que empezaron con... ...con personajes de... Mira, mira, no me quieras echar la culpa a mí. Es culpa de Luis. Ah, ¿por qué mi culpa? Ah, mira, encontré una espada nueva. Ah, no, no, fui yo. No, fue el de... ¡La gaso! Yo la quiero, la necesito. Eso. ¡Uy, gracias, Juan! No, espera, yo también quiero esa arma. Voy, voy, voy. Dame mi masa. Espera, ¿qué haces esta arma? ¡Oh, sí! ¿Me la puedes devolver, Dala? Ah, vale. No, querías tú la nueva arma. Ahora te aguantas. No, Dala, no seas malo. Dala, no seas malo. No, no seas malo. No entendi, entendi la referencia. No, no la entendi. Yo sí. A ver, ¿de dónde es la referencia? The Windy Girl. Ay, qué pendejo. The Windy Girl. Oh, una vena. Ay, no. Oye, devuélveme mi espada. Por la espada. No, Dala, devuélvesela. Ya la hemos terminado. Yo ya no se la devolví. Esto es un caos. Ay, Dios mío. Me envenenó esa madre. Yo digo que de aquí era el pago de Ranger Bird. Yo creo que sí. Oh, chingada. Genial. Oli, señores. ¿Por qué espían? ¿Es malo espiar? Sí, no estamos espiando. Suéle. Suéle. Ah, la morra. Entonces, ustedes suelten sus vidas. No, de verdad. No, de verdad. Oli. Un bicho sapa. ¿Para podemos matar? ¡Halo! ¿Hacia dónde va? ¿Qué tal si es un estereo? ¿En serio estamos siguiendo una randita? Adiós, Raden. ¡Has engañado, culera! Ay, perdí una rana. ¿En serio? Sí. Es que está bien bonita. ¡Ah! La bojita de la planta no volvió. Versión 2. ¿Ves? ¿Quién es su venganza? Era el hijo que le robaste, Ryan. Callate. Yo no hice nada. Mantengan su maldita sana distancia. ¿Qué hubiera de flecha? Bombas. No sé ni dónde soy. Algo así. Es que me confundo con el entorno, ya que soy negrito. Ah, yo lo maté. Lo mataste, me suena. Lo matamos. Le di el golpe final. Ajá. Oh, mira, hierbitas. No, no, ¿qué es lo que vamos a hablar? El ejército rebelde contra nosotros. Apoyé a todos. Cocinamos uno. Bueno, de uno a ninguno. Alguien ya está quedando sin posiciones. No, tengo dos. Yo me estoy quedando sin posiciones. Pues, bueno, subiste la defensa. Tengo dos. Con las distantes armadas. Con las distantes armadas. Vamos, vamos, vamos. Uf, qué chingazo de mi tira. Se le cortó su alerta. O sea, mira una tortuga. Uuuh. Ahorita te ayudamos, amigo. Pero primero quieres a tortuga. Ah, yo también ahora tengo una pución. Esa tortuga. Ya la veo tú. Caracón. Ah, el caracón, tortuga. Es lo que sea. A ver, tú dices que los dos se mueven. O sea, el caracón está mamadísimo. ¿De verdad? Comió sus sándwiches de proteína. O sea, el caracón está bien. Cuidado de sus ocho horas. No como nosotros. Su chocomilk. Comó mucho chocomilk. Ah, despecial. Y te vas a llevar a la tortuga entero. Y me llevo el grandote. Uy, el que está siguiendo. Ah, huevo. Le gustaste. Le hemos salvado y está agradecido. Yo creo que el grandote le gusta. Ah, el grandote no. Guardo. Es el grandote. Es el gigante LGBT. Ay. No vamos a matar el grandote. No. No. Vamos a pelear contra una mazaca gigante. No. ¿Qué?